La ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno de España, la cubunista podemita Yolanda Díaz, y el titular de esta entrevista es el siguiente, me da miedo despertar demasiadas expectativas. Esta mentirosa, a la pregunta de que si cree que está levantando demasiadas expectativas contesta a los dientes, me da miedo, porque soy un ser humano muy pequeñito y no tengo partido. Puedo estar en la mesa del diálogo social, discutiendo sin dormir y cediendo como fe de todo el mundo. Eso me apasiona, pero relativizo bastante el resto de las cosas. Un día me dijo un empresario, y no voy a decir quién, vemos más ministros como usted porque es la que menos política hace del Consejo de Ministros, y esa es la mejor manera de hacer política. Me quedé impactada, pero te indica un poco lo que quiere la gente. Dice esta mentirosa, en la entrevista, que no tiene partido, cuando es miembro del Partido Comunista de España, y se ha presentado a unas elecciones en las listas electorales de Podemos. Posteriormente se echa flores afirmando que le dicen que es la ministra que menos política hace, cuando en realidad está ahí para hacer política, queda claro lo mentirosa y manipuladora que es. Esta es Yolanda Díaz, una comunista que reniega de los suyos y que miente más que hablar. Una persona de esta calaña pocas expectativas puede levantar.